El Domingo de Tijuana Estamos juntos, primero poder mantener el 0, los 11 jugadores que nos toquen estar, y después la posibilidad de gol que tengamos poderla ejecutar, así que el trabajo ha sido muy exigente y estamos convencidos de que el Domingo vamos a llegar en otras condiciones. Félix, Don Lucas no la hizo, pero será aquí en la fábrica. Ojalá Dios te escuche. La idea es ir y hacer un partido muy inteligente, sabemos que vamos a jugar contra un gran rival, tienen grandes jugadores, y la idea es también contrarrestarlo con los jugadores que tenemos, así que vamos a ir a hacer un partido muy bueno, y estamos convencidos de traernos un resultado positivo. ¿Cuál sería el mejor escenario para el Puebla en el Domingo de Tijuana? Ganar. Oye, que ganando siempre vas a tener la posibilidad de salir contento de ahí, así que vamos a poner esa mentalidad y con la intención de traernos los tres puntos. ¿Pensan la recha de partidos que el Puebla tiene sin ganar allá en la bombonera? Cada partido es totalmente diferente a otro, así que este es un partido totalmente diferente, con nuevos jugadores, y como te digo, estamos mentalizados de Miris y conseguir un resultado positivo que nos dé la posibilidad de ya meternos en pelea en el terreno local. Félix, ¿cómo hacer un juego inteligente? O sea, ¿cómo jugarle a todo? Primero, no recibir goles. Creo que por ahí, si recibiendo goles, sea de local o visitante, por ahí te complica. La idea es no recibir goles y las posibilidades que tengamos, poderlas concretar. Así que a partir de eso es la base de nuestro equipo y ojalá Dios quiera, porque como te digo, poder tener la posibilidad de concretar, que nos dé la posibilidad de durante los minutos el partido poderlo manejar de mejor manera. Bueno, es otro torneo, es otro partido. Nosotros tenemos que enfocarnos en ir allá y ganar. Es complicado para todo el mundo ir a jugar allá, pero también es complicado venir a jugar acá. Entonces, tenemos que enfocarnos en hacer bien nuestro trabajo, ir sabiendo que podemos traernos la victoria. Acá es que el partido pasado así lo demostramos, apretando, no se nos dio el gol, pero si seguimos trabajando así, pronto van a caer los goles y obviamente la victoria. ¿Cómo detener un hombre como Lucas Silva, que son hombres importantes y que al menos Lucas Silva ya le pagó el pueblo en todas ocasiones y aquí en el partido? Sí, bueno, lo conocemos perfectamente, él ha jugado acá con nosotros. Son gente peligrosa que si obviamente les das espacio, tiempo para pensar la jugada, pues te la hacen. Tenemos que estar muy concentrados, presionar y no dejar que tengan el balón. Gracias. 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 Gracias.